Agentes de la Policía Estatal Investigadora que salvaron la vida de dos personas que iban a bordo de una ambulancia del IMSS, la cual explotó tras chocar con otro auto en esta capital, se mostraron orgullosos de su actuación y dijeron que volverían a hacerlo si las circunstancias los pusieran en una situación similar. Gerardo Lizárraga Martínez, con cinco años en la Policía Estatal Investigadora, y Ramón Barceló Gracia, con 15 años de experiencia, fueron reconocidos por su acto de valentía en una sencilla ceremonia encabezada por el Procurador General de Justicia del Estado, Carlos Navarro Zúguich, y el director de la Policía Estatal Investigadora, Macario Barrios. En ese accidente perdieron la vida el matrimonio conformado por Miguel Ángel Ortega Rosas, de 60 años, y María de la Rosa Refugio Quintero, de 63, quienes se dirigían a Ciudad Obregón para un chequeo médico.